¿Qué pasa chavales? Madre mía, aquí estamos Mira, me voy a remangar porque, mira Estoy grabando esta, la siguiente, la anterior Pero es que me he quedado todo loco Tengo 25 minutitos, así que he dicho Vamos del tirón, sin más Vamos con ello, porque me he quedado con ganas De saber qué es todo esto De hecho he visto aquí una puerta Es que para flipar, ¿sabes? Hay que recorrerse todo esto, vamos a una... ¡Ah! ¡Oh! ¿Hola? Vale, tipo araña, ¿no? Bueno, esquivamos de momento, ¿vale? Esquivamos como el que no quiere la cosa Se lo va a hacer de noche, es una lástima, la verdad Vamos a tener que sacar aquí No sé si aquí se podrá coger también algún tipo de planta Material o... O similar, parece ser que no ¿Qué es esto? No sé, pero está roto Depósito de sal No quiero depósito de sal ¡Hola! ¿Y se trata tablilla? Pues no tengo tablilla, caray No sé cómo decírtelo Verás qué chispazo me va a dar ¡Ah! ¡Ah! Vale, pero es una barrera sin más O sea que esto es un... Un edificio alienígena, loco ¿Estaremos en su... en su base? ¿En su base alienígena? No sé, pero los bichos esos... Agüita, ¿eh? Con su teletransporte Vamos a ir con la luz dada Me quedan 20 minutos Estos son como farolas Vale, yo no sé si la tablilla de antes se podrá coger o hacer algo Bueno, vamos a darnos una vuelta por la isla Ya que de momento no... no podemos entrar Nos hace falta una tablilla Que yo me imagino... A lo mejor se puede reparar No sé qué hay aquí, pero... Era como si se estuviese haciendo daño Bueno, en fin A ver, ¿dónde estaba la tablilla? Vamos a buscarla Aquí No se puede coger No se puede hacer nada ¿No? ¿Con ella? No, perfecto, vale Pues vamos a investigar la isla Vamos a ir desprintando No me canso, ¿no? No, perfecto Bueno, por lo menos Eso sí, si corro se va la luz Vale Qué bonito, ¿no? La isla ahí Las palmeras están chulas Así con ese colorcito verde De noche vamos a ver menos Sobre todo las arañas esas Vamos a ir con cautela Hay una cueva Verás que Dinosaurio me va a salir Vamos a flipar A ver Vamos a ver cuánta vida me quita esto Eso sí me ataca, claro Si te acercas, te rajo Te saco las tripas en un canasto ¡Vamos, niño! Ven aquí Ojo Que me he llevado árbol No sé qué Árbol bulbo Me llevo árbol bulbo, loco Vamos a ver ¡Mira! No le da ¡Oh! Ahora sí me ha dado, vale Bueno, no me quita mucho tampoco, ¿eh? También te lo digo Así que vamos a dejar de jugar con ella Vale, al menos Tres, cuatro golpes tengo que darle Vale, ya he comprobado Cómo ataca una He visto sombra y son de los pájaros Vale, me he llevado la semilla de árbol ¿Bulbo? ¿Qué? Muestra de árbol bulbo Hambre más siete Vale, o sea que esto lo podemos plantar Perfecto Del tirón No sé dónde Pero lo podemos plantar Es lo que hay Vamos a ver No sé si es lo más pesado del mundo, ¿no? A ver, es que no te puedo atacar Y sacar el cuchillo a la vez Vamos a ver si nos centramos, ¿eh? ¡Ojo! Madre mía Vale, vamos a esquivarlo, ¿sabes? ¡Diamante! ¡Vamos, niño diamante, loco! ¿Qué haces? Si es que te... Hasta luego, ¿eh? También te digo que me estoy metiendo por aquí Voy a fijarme bien Porque si no, no voy a ser capaz No serán pesados La virgen ¿Ya? Oye, ¿y puedo... Escanear esto? Reptador de cuevas No, eso no es unos cansinos que no veas Aquí no vivirán los animales hijos estos, ¿no? Pero lo hago aún más rápido al menos Vale Bueno, yo quiero seguir la superficie Luego ya bajaremos por abajo De momento quiero por la superficie Esto me imagino que si vienes con el Seat Mode y lo ves Litio, perfecto Vale, vale Aquí vamos a sacar Canelita en rama Vamos para afuera, vamos para afuera Si se hace de día ya sería un triunfo Vamos a verle esta parte de arriba Si podemos seguir cogiendo, pues yo que sé Un poquito de diamante ¿No? Ya que estamos aquí del tirón Litio Pues litio, diamante Oro Otro diamante, loco Ya podemos hacer el cortador láser Así De gratis Vale, vamos corriendo Vamos a salir afuera Que parece que ya está amaneciendo Con lo cual va a ser mucho mejor para ver el exterior Nos llevamos una semilla de bulbo esta De lo que sea Así que ahí Así luego yo esto me lo leo tranquilamente ¿Sabes? Y luego ya os lo explico con calma Vale, pues sacamos cuchillo en ristre ¿Y esto no tiene más historia o qué? Ojo Hasta acabas de llevar un leñazo ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado! Voy a intentar por fuera Si por fuera no puedo Pues ya me meto en la cueva E intento Subir por alguna loma Algún sitio A lo mejor solo es esto También te lo digo A ver, por aquí ¡Ah! Por aquí, por aquí Hay un cabinito Por aquí, por aquí Vamos para arriba Que esto llegará ¡Ojo, tablita! ¡Tablilla! ¡Ojo, tablilla! Dicho yo, tablita Madre mía, soy más grande que yo, niño Quítala en medio Que lo veo ¡Hala, qué guapo, niño! Pues no te digo nada Va a venir aquí la nave Y están los bicharracos estos Van a flipar Va tragando ¡Qué malo estoy pasando ahora mismo! ¡Ay! ¡Madre mía, lobo! Casi me muero En directo No he querido ni cortarlo Bueno, por aquí no se puede subir No, vale Pues nada Oye, yo pues si había Alguna entrada Secreta Nada, ¿no? Venga, vamos a seguir investigando Entonces Vamos a ver si se puede subir A algún lado Ya tengo la tabilla Para poder entrar Pero no quiero Liarla Justo cuando van a venir ¿Sabes? Es en plan de Van a venir No la liemos Esto será otra playa Vale Más bulbo Pues seguimos hacia arriba, ¿no? Vamos a ver Que nos encontramos Porque miedo me da Lo mismo aterrizar arriba Del todo Total, vienen volando A ver ¿Me ves aquí? ¡Lánzate por mí! ¡Lánzate por mí! ¡Ahí lo tienes! ¡Hala, hasta luego! Como esquivo, ¿eh? Loco, como esquivo Me veo que me va a salir Un bicho de esos Y me va a fundir Otra arañita Bueno, aquí habrá Mil arañas Me van a dar por todos lados Otra por ahí ¡Tan medio, hombre! Vale, 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 vale Litio del tirón Vale, esto Lo busco y lo miro Vale, si ambos Me viene marcado Que me parece muy bien ¡Oh, oh, oh! Me ha esquivado ahí, loco Vamos a seguir Para arriba Otro más Bueno, al final Son muchas ya, ¿eh? ¿Esto qué es? Coger Gorro rosa Uno de cada, ¿no? A ver Vamos a sacar Lo que es de sacar Una por aquí ¿Dónde está la otra? ¡Oh! Mira lo que he visto Por lo menos Algo es algo Litio Vale, ¿cómo vamos al inventario? ¡Uf! Espora de gorra rosa Especies maduro Crecerá si planta Las condiciones adecuadas Sí, pero que lo mismo Lo necesito tantos, ¿no? Vale, son semillas Con lo cual Con una me vale ¿Y este de cascabel Lo había cogido? Vale, sí Tengo una de cada Con lo cual esta la tiramos La tiramos Ahí Esto Lo usamos Esto nos lo comemos Venga, del tirón Y esto seguíamos Sigue hacia arriba Y por aquí arriba también Vamos a ver primero este lado Y luego el otro Se ve algo morado ¡Ojo! Ojo tablilla No voy a ser yo El señor de las tablillas, ¿no? ¡Madre mía! ¡Cómo Moisés! Voy a bajar con las tablillas Vale, no tenemos nada aquí Que rascar Más depósito de sal ¡13 minutos, chavales! Que ya Vienen Bueno Pues parece que hemos llegado Arriba del todo, ¿no? Otra zona para bajar Vamos a cuchillar un poco La cuestión Algo tendrá que haber ¡Ay! ¡Madre mía! Vamos a ver ¡Fuera de aquí! Es que no se sabe para dónde miran No sé para dónde van a saltar Hola ¿Ya está? ¿Un poco de enredadera o algo? ¿Nada? O sea, llega hasta aquí Para nada Bueno, pues a la Toca bajar Todo sea que aterricen aquí arriba ¿Sabes? ¡Madre mía, niño! Hay una caidita importante ¿Eh? ¿Era por dónde bajamos? Vamos a bajar por otro lado, ¿no? Hemos subido por un lado Bajamos por el otro Vale, pues ya nos queda a ver Vale Cuidado Más litio Vamos a ver si Oro, vale Diamante Esto tiene que ir para casa Pero vamos, del tirón Vale, aún tenemos sitio Más litio Un poquito más de diamante Tampoco me voy a quejar, ¿eh? Bueno, ya sabemos dónde está el diamante De hecho Pondré aquí una baliza En plan de Tierra ¿Sabes? Sin más Seguimos bajando Madre mía Menos mal Diamante Madre mía Niño, que triunfada Otro diamante ¡Vamos, niño! No será la zona del Minecraft Aquí cogiendo Ya estoy lleno, ¿no? ¿Qué puedo tirar? Diamante Diamante Litio, litio, litio Es que realmente tampoco puedo tirar mucho El titanio este Que lo encontramos muchísimo más fácil Y luego si no ¡Hala! ¡Titanio va! Madre mía, loco Más litio Vamos a Oro Perfecto Va para abajo todo Más litio Tenemos litio para aburrir aquí, ¿vale? Uf, diamantito Venga, ya quedan 10 minutitos solo Es que ya Paso del litio Madre mía, niño Oro Estoy a tope, ¿no? Vamos a coger un poquito más de oro Venga, hay un diamante más Estoy por volver a casa Y volver aquí otra vez, ¿sabes? Un diamante Vamos a salir de la cueva Si soy capaz Qué gusto Qué gusto De cueva Me hubiese faltado encontrar, por ejemplo Yo que sé qué decirte La sala multiosos Para poder construir algo Eso hubiera estado muy bien Pero vamos, que todavía se puede encontrar aquí Madre mía, chaval Pedazo de cueva, loco Quito Quito Figuramos para abajo A ver qué hay Total, tenemos 10 minutos Para seguir explorando esto Como si no hubiese un mañana Vale, llega hasta aquí Perfecto Aquí ya escucho agua Salimos por ahí, tal cual Vale, el litio para aburrir A ver, no quiero matarme ahora Vale, pues ¡Hala! Saltamos al agua, chavales ¡Hija! Espero no encontrarme Con un bicho de esos Mira Windows Defender Qué majo Ha puesto un cartelón ahí a tope Bueno, en fin Vamos al Siamoth Espero no encontrarme El... El alienígena Ese extraño y raro De hecho me voy a acercar aquí Porque Ojo Ahí a veces cuando sales a la superficie Que da un pequeño lag, ¿sabes? Oye, y en el Siamoth No puedo guardar cosas, tío Vamos a investigar Bueno, el alienígena ese raro no vuelto a salir, ¿eh? Recordad que estoy grabando este capítulo seguido del anterior Vale, hablando de que... Tira para casa, crack O sea, que me está campeando aquí... La navecita, loco Vamos a irnos a otro lado ¿Qué haces? ¿Qué haces, quieto? Tira, 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 tira Ojo ¡Oh! ¿Qué se trata? ¡Puerta, loco! A ver dónde aparece Sorpréndeme ¿No? ¿No aparece? Bueno, vamos a trasladarnos Ojo, vamos a echar un vistacito a donde llega esto Está todo conectado aquí ¡Madre mía, chaval! ¿Pero qué es todo esto, loco? ¡Holo! Menuda base alienígena Tienen aquí montada, niño ¿Y no hay ninguna entrada para mí? ¿Así de estrangis? ¡Qué guapo! ¡Oh! Por aquí, por aquí, por aquí ¡Es que sigue más para abajo! ¡Madre mía, niño! ¡No hemos encontrado a Cilvizad! ¡Qué buena entrada, niño! Y sin barrotes, ¿no? Ni nada ¿Vale? ¿Vale? Bien, no está mal Todo sea una trampa, ¿sabes? Pero ¡Ojo! ¡Vale, Toñón! O sea, esto es una entrada en toda regla, ¿eh? No sé en tu casa, pero la mía es una entrada A ver No me voy a flipar mucho Porque Porque en primer lugar podemos palmarla rápidamente Vamos a echar un vistacito rápido antes de que vengan Pero que nos hemos colado aquí de buen risa ¡Madre mía! ¡Hola! ¿Buscar tomar líquido? Vale ¡Siete minutos! ¿No tengo agua, tío? ¿No tengo agua, tío? Tengo nada de agua, ¿no? Vale, tenemos un problema Llevamos fuera de casa muchísimo tiempo Necesito agua ¡Uf! Hay tantas cosas Y necesito agua ¿Qué es esto? ¡Rifle! ¡Oh! ¡Madre mía, niño! ¡Rifle delígena! Ya sabemos con qué disparar a la gente Venga, algo así rapidito ¿Esto qué es? ¡Ojo! Humo de iones No me voy a poder hacer yo aquí un super submarino ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que desbloqueamos cosas, loco! ¡Vámonos hacia afuera! ¿Volveremos aquí? ¿Volveremos? De hecho Estoy por poner aquí exactamente una baliza Vamos a ponerla aquí en el agua Que parece una baliza de agua A ver, baliza, 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 baliza Aquí lo tenemos Entonces, a ver, yo suelto aquí la baliza Eso, ¿puedo poner algún tipo de nombre o algo? Editar baliza Y ponemos Base Alienígena Alienígena Ahí lo tenemos ¡Hala! Tiramos para adentro Vámonos para afuera Cinco minutitos Vamos a tener El Un problema con el oxígeno Vamos, niño Vamos, niño La que hemos liado La que hemos liado en un momento Venían a rescatarnos Y nos vamos a hacer una civilización alienígena, loco ¡Uf! Vale, tira para la playa Cinco minutitos Incluso estoy por ir a buscar Lo que pasa es que, claro Busca aquí peces ¿Cuánto tardaré en ir y venir? Yo creo que no, mucho, ¿no? Nos hacemos un viaje rápido Venga, va Cinco minutos Vamos a poner tensa la cosa Cinco minutos Tenemos que ir La energía parece que baja despacio Así que son cinco minutos Tenemos que ir Conseguir agua Hidratarnos Volver a tiempo Para cuando llegue la Sunbeam Madre mía, niño Bueno, vamos rápido, ¿no? No hay otra cámara No hay nada de eso Solo podemos salir No puedo guardar nada aquí dentro Perfecto Podemos vaciar incluso inventario Coger y aprovechar Y coger más litio Y más... Vale, llegamos rápido Llegamos rápido Tenemos tiempo de sobra Tenemos tiempo de sobra Podemos coger más litio Más diamante Nos podemos hinchar, de hecho Que nos vendrán muy bien Sobre todo para construir Porque el litio Lo vamos a necesitar Para construir Espero que no me sigan A mi casa Los ejendros alienígenas Estos raros Que son como pulpos Pero... Pero súper dotados Me hacen poner música Hasta la tensión, loco Madre mía Bueno, tardamos como un minuto Más o menos en llegar Un poquito más, quizá Así que... Bueno, un minuto y medio, eh Ya, si eso Esto es como lo de siempre ¿Cuánto tardes en llegar? Nah, 10 minutos En realidad, media hora, ¿sabes? Estás llegando Sí, ya estoy llegando No te preocupes Y estás como a una hora y media ¿Sabes? Acabas de salir Pues así es esto Minuto y medio Más o menos Baselinígena Tengo miedo Porque va a llegar la zombie Va a aterrizar en una baselinígena Van a salir tropecientos pulpos de esos Y la vamos a liar Pero vamos, fina Se va a liar, fina Si pudiera contactar con ellos Les diría Pon las armas a tope Que vais a flipar Vale, 80 metros Venga, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Aquí mismo O sea, es que Ni me... Vale, aquí por ejemplo No, oh Mira que bueno Vamos a coger un botiquín Venga, rápido Para arriba Corre, corre, corre 3 minutos Rápido, rápido, rápido Va, 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 va Lo que no me da tiempo Puedes a coger agua Pero bueno ¿Sabes? Vive la vida Venga, vamos para abajo A ver, ¿dónde estás? Aquí Venga, rápido, rápido Va, 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 va Vacía lo que puedas Vacía lo que puedas Madre mía Con las semillas estas Vale, ahora necesito Pero no Vamos a salir Vale, dejo ahí Eso Ahí Ponme luz Para gastar batería Vamos Vamos Necesito Uno rosita Uno rosita Va, 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 va Agua, agua, agua Que no llego A los de zombie Uno, tío Uno de agua Uno rosa Por Dios Aquí tiene que haber Alguno, tío No me lo puedo creer ¿En serio? No, nos vamos para zombie Sin agua A lo loco Uno rosa, tío Madre mía Coge, coge, coge Coge que nos vamos Coge que nos vamos Si no sé dónde está la zombie Ahora Aquí No llegamos No llegamos al final Nada Qué liadita Qué liadita, loco Venga, vamos Un minuto Uf Madre mía Madre mía Qué manera de liarla, loco Qué manera de liarla Tira, 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 tira Como si no hubiese mañana Apreta Apreta Y el culete, vamos Tira palmando Palante Y palante Bueno, creo que llegar Llegamos a tiempo Por lo menos a la isla Uf Busca tomar líquidos Busco Busco un poquito de estrés Es lo que he buscado Un poquito de estrés ¿Sabes? Uf Lo mismo la palmo Total Podría haber dejado todo el diamante en casa También te lo digo Pero bueno Ya sabiendo dónde está la isla Madre mía Qué estrés de agua Me está parpadeando eso Que me está estresando Uf Llegaré a tiempo 50 segundos Veremos algo Llegarán a rescatarme Y la palmaré al momento Me atacará un bicho Según estemos llegando Uf La zombie esta tiene 4 agujeros Me imagino que se le podrán equipar cosas No sé ¿Lanzas misiles? Hola 30 segundos no llego Los de un minuto y medio No No 300 metros 20 segundos Joder mía Eh, que suena ¡Hola! Que se mueve el armato Este loco 13 segundos 10 segundos Eso se mueve, loco Venga ahí, venga ahí Abby Estrella No sé cómo voy a aguantar yo ¿Dónde estáis? Es un edificio Eh, sí No sé Ojo, ahí están ¿Por qué le sigue? Adiós, a que lo va a reventar Baja No, no, no Ay, Dios ¡Saltad, saltad! Un minuto de silencio por el zombie Madre mía Oye, entretando trozo, tío Algo me... ¿Alguno será? Un superviviente o algo, ¿no? Hola, chavala Que se acaba de liar, loco Pero en un momento A ver Me encantaría quedarme, ¿sabes? Pero me muero de sed Pues nada Lo mismo La base alienígena Es un poquito más Chunga De lo que parece Vale, vámonos de aquí Madre mía, loco Madre mía, loco La que acaba de liarse La ha reventado Claro Dices Vale Me vienen a rescatar Y les revientan Bueno Tú sigues vivo, ¿no? A ti no te han reventado Estoy en ello, créeme Estoy en ello Pero claro Dices ¿Cómo salgo yo del planeta? Si en cuanto empiece a volar Eso me va a reventar Está complicada la cosa, ¿eh? Madre mía, chaval Un minuto de silencio Por el zombie, ¿no? Madre mía La vigena que le ha dado Bueno, ahí era Vamos a ver si terminamos Salvando el capítulo O palmándola Está la cosa chunga, ¿eh? A ver Cuando quede en 200 metros Más o menos Voy a bajarme un poquito Más para abajo Voy a intentar Buscar algún pez De hecho Vamos a ir ya poniendo Aquí la linternaca En el momento En que pueda conseguir Un pez Me bajo Lo trinco Voy Bebo una botella de agua Con una sola Ya puedo coger Tranquilamente el resto Y sobrevivir Vamos a ir buscando Ya el pez O sea Busco peces rosas Como si no hubiese un mañana No me importa otra cosa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí Ven aquí Que me vas a salvar la vida No te No te resistas Venga Otro por aquí Venga Va, va, va Rápido, rápido Rápido, rápido Ahí no Ahí no Gira, gira Arriba, arriba Vamos, vamos Vamos Voy a llegar A lo que es In extremis ¿Sabes? O sea In extremis A ver Si yo salgo por aquí Salto por allá Venga Que me atropello yo mismo ¿Sabes? No sé No tendremos prisa ¿No? Que va Agüita Agüita fresca Venga Me da juego Voy a hacer la otra Llámame aventurero Y salvado Madre mía Que grandes Bueno chavales Pues espero que os haya gustado El capítulo de hoy Hemos visto un montón de cosas La historia acaba de avanzar De una manera Bestial O sea De una manera bestial Así que mientras yo Voy a buscar más agua Porque madre mía La de La de Mira como mola la sombra Como me veo allí Loco Voy a buscar más agua Y en el próximo episodio Comentamos lo que ha pasado Que locura Agua por favor Algo de agua ¿Quién tiene agua? Mi vida por un poquito de agua Chavales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!